Vamos a ver en esta tarde los honores del consentido, y ahí lo tenemos, ya escaneando y subiendo las alturas. Vamos a ver compadre, vamos a ver los honores, estas espigas bien puestas señoras y señores. Una espiga de medio filo, con un par de tres lazos, torneras y berriquero. Listo a la monta, listo el toro, listo el jinete, listo la banda. Cuando se escuche el grito, aguas, aguas compadre, no se vayan a hacer las pruebas del paparito, no, ten cuidado con sentidos, porque el toro está medio peligroso. Vamos a la monta, tíralo, saltas a los compadre, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Tíralo, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, diecisiete, diecisiete. Tíralo, cuidado, sigue jugando ese ruido, compadre. El consentido de la loma, tíralo. Tíralo, tíralo, tíralo. Aguas, ya prevén que para la otra, compadre. Le falta un poquito de vitamina. Ahí están todos los laborales, ya que caigan los cabezales. A la otra, compadre, se va a preparar mejor el ruido. Tíralo, sigue jugando. Aguas, aguas, aguas. Alta de consentido. Ponle el cabezado, compadre. Ponle los cabezales. Tíralo, aguas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, nuestro Francisco Colín! ¡No te vayan a agrandar en la mujer, compadre! ¡Tenga cuidado! ¡Ahí está la música, la puta! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay!